La sala de sesiones al diputado Steven Núñez en una de las esquinas esquina superior izquierda a su pantalla, vemos también a la diputada Paulina Ramírez quien está ingresando a la sala, también acaba de ingresar Don Guillermo Jiménez y es parte del movimiento que se da acá en la sala de esta comisión, nosotros tenemos la 1 y 12 la 1 y 11 minutos y a la 1 y 15 es la hora límite para abrir la sesión de esta tarde así es que quédense con nosotros, ya casi inicia de haber coro la sesión de esta tarde La sala de sesiones al diputado 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 para confirmar la asistencia y el juro Hola señora presidenta vamos a pasar lista Camacho Leiva, José Francisco ausente Esquivel Quisada del Hino, ausente tiene permiso Gonzalo, Gonzalo, Rolando, ausente Quisada del Campo, Marcela presente Guevara, Gut, Otto ya se me cae bien Ros, Olivo Júnula, Steele hicimos una mala contratación Ramírez Aguilar, José ausente Ramírez, portugués, Paulina María presente Ramírez Aguilar, Rosinuel, ausente Rodríguez Aguilar, presente 1, 2, 3, 4, 5 señora presidenta no hay coro, señora presidenta al no haber el cuórum de reglamento vamos a hacer una sesión de trabajo y pedirle a la señora que por favor la incorporen posteriormente para que puedan los compañeros leerla el día de hoy bueno se cierra la sesión y iniciamos con la sesión de trabajo para recibir el día de hoy en audiencia al doctor Jonathan Mencos director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales CEFI quien nos escribió para solicitar un espacio y hacer exposición del análisis que hicieron y darnos una descripción de la situación fiscal del país estaríamos a partir de ahora dándole un espacio de 30 minutos es suficiente muchas gracias entonces le damos la palabra al señor Jonathan Mencos para que haga uso de la palabra hasta por 30 minutos posteriormente sí posteriormente vamos a a hacer una ronda de preguntas y respuestas para que los diputados le hagan las consultas a don José le explicamos que no hubo quórum estamos en sesión de trabajo señoras y señores muy buenas tardes muchísimas gracias por permitirme estar aquí mi nombre es Jonathan Mencos soy director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y hemos preparado un análisis muy breve sobre ah disculpe ah ok lo tengo que acercar un poco se escucha ahí creo que está si me hablo un poquito más fuerte pero vamos ahí sí ahí sí se escucha menos ah caramba o este tal vez está los dos este está más cerca se puede acercar un poquito para los dos sí bueno bueno pues muchísimas gracias nuevamente por la por aceptar nuestra la posibilidad de tener esta discusión con ustedes hemos hecho hemos hecho desde el instituto un pequeño análisis sobre la situación fiscal de Costa Rica en función de que nosotros revisamos la política fiscal de toda Centroamérica y estamos preocupados por la situación fiscal de Costa Rica en particular creemos que en la región en este momento hay dos estados que tienen alertas bastante rojas en materia fiscal uno de ellos es El Salvador y el otro país es Costa Rica en ese sentido hemos preparado este diagnóstico que tiene una mirada muy rápida sobre la situación económica y social de Costa Rica un poco sobre el entorno económico en el que se está discutiendo el presupuesto del próximo año y después algunas profundizaciones y preocupaciones en materia de ingresos de gasto público de déficit para llegar a algunas conclusiones y recomendaciones al final en la parte más relacionada con la situación económica y social de Costa Rica vale la pena decir que el país ha tenido a lo largo de su historia y principalmente después de los años cuarentas un intento de mantener una economía mixta con una capacidad de insertarse en la economía global de la manera más exitosa posible pero sin perder de vista la necesidad de tener un sistema de un estado de bienestar que permita ciertas garantías hay algunos indicadores en el documento que hemos preparado en donde es fácil notar los esfuerzos que el país tiene en términos de cómo se hacen los negocios de la competitividad global del país los índices de percepción de corrupción y hay que decir que en casi todos estos indicadores el país Costa Rica a bandera en términos del resto de países de Centroamérica si hay que reconocer que en materia social comenzamos a encontrar en los últimos 15 años un inicio de algo que podría considerarse una brecha entre las buenas condiciones económicas y las posibilidades de que esas condiciones económicas se transfiguren se transformen en desarrollo y bienestar social si ustedes observan pues ha habido un deterioro del índice de desarrollo humano ha caído de la posición 43 a la posición 66 encontramos también como hay una disminución pequeña pero una disminución al final de la pobreza y sin embargo está aumentando la desigualdad parece que esto no es novedoso traerlo al seno de esta comisión sin embargo pues es una una señal de alerta una sociedad que en el siglo XXI está aumentando su desigualdad pues podría parecer nada fuera de lo común sin embargo en la sociedad costarricense si suena extraño el incremento de la desigualdad porque podría estar alertándonos de problemas en términos de cohesión social de gobernabilidad democrática futura y de posibilidades de seguir fortaleciendo un sistema político democrático que ha sido pues siempre una de las grandes banderas de este país hay un potencial aumento de la corrupción bueno muchos ciudadanos el 65% de los costarricenses que fueron entrevistados en la última en el último barómetro de corrupción de transparencia internacional pues nos dice que ese 65% de costarricenses cree que la corrupción se incrementó otras investigaciones de transparencia internacional también revelan que una gran cantidad de centroamericanos más o menos el 70% y en el caso costarricense en torno al 65% también cree que el estado está gobernando para el beneficio de algunas pocas personas y no para el beneficio de todos esto es una alerta como les digo de la necesidad que tenemos de hacer algunos cambios en materia de política fiscal hay una preocupación entonces creciente sobre la falta de inclusión social y a eso se agrega lo que percibimos en Centroamérica pero que también se percibe los costarricenses sobre una polarización política que no está siendo posible generar los cambios y los acuerdos para un contrato social siempre efectivo en el marco de esta discusión más estructural hay que decir que hoy por hoy ustedes tienen en sus manos un proyecto de presupuesto que en el ámbito más macroeconómico pues se presenta señales de cierta sanidad digamos en el ámbito del crecimiento económico por ejemplo de la estabilidad en el nivel de precios un mayor dinamismo de las exportaciones y también de las importaciones que al final de cuentas repercute en un crecimiento real de 4.1% en el caso de los ingresos públicos también hemos encontrado esto es todavía muy macrofiscal que hay una leve reducción del presupuesto de ingresos encontramos también un financiamiento bastante desbalanceado en términos de las necesidades de ingresos recurrentes que tiene que tener todo presupuesto los ingresos corrientes y de capital representan el 55% nada más del presupuesto lo demás proviene del endeudamiento y los ingresos tributarios como suele suceder en toda la región a excepción de Panamá pues representan cerca del 93% de los ingresos totales encontramos que la carga tributaria del país si no se toma en cuenta la seguridad social se mantiene básicamente sin cambios esto podría estar advirtiendo que los esfuerzos de mejora en la productividad de los impuestos y en la eficiencia en el cobro de los impuestos no está dando suficientes resultados es decir deberíamos de pensar en la necesidad que tenemos que los impuestos que ya existen hoy se cobren de una mejor manera hay algunas filtraciones tributarias principalmente los datos nos reflejan que Costa Rica en la región es uno de los países que más flujos ilícitos de capitales se pueden documentar también hemos encontrado la discusión sobre Costa Rica en los Panama Paper y esto puede tener alguna relación con la carencia del principio de renta mundial que tiene el sistema tributario del país hay un incremento del sector informal que está pasando de 35 a 37% en los últimos 5 años todavía muy lejano del promedio de informalidad